¿Qué es la generación del silencio? ¿Qué es la generación del silencio? En el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados regresaron de combate y regresaron a sus casas, se disparó la natalidad en los diferentes países alrededor del mundo, siendo caracterizada esta generación por un gran nacimiento de bebés en todo el mundo. En ese sentido, esa ha sido una de las generaciones que ha partido la historia de la humanidad en dos porque se vieron acontecimientos muy importantes como fue la liberación sexual, la liberación del feminismo, el movimiento hippie. Hubo una explosión cultural y musical en cuanto a agrupaciones que marcaron tendencias en tanto en gustos, en necesidades. Ellos buscaban siempre un trabajo con la necesidad de lograr una base o un establecimiento o una estabilidad económica que le permitiera a sus familias poder tener un bienestar y poder alcanzar un desarrollo económico y profesional. La generación X se les acuña el término de Workaholic porque son personas que dependen de su trabajo, que siempre están pensando en el cumplimiento de metas, en lograr su independencia laboral, profesional y económica. Y siempre de alguna forma están atados a todo el tema laboral y profesional, son muy competitivos, son progresistas y han estado pendientes de todo el tema de la convergencia digital y de alguna forma han sabido adaptarse a ese nuevo contexto que es la explosión de los dispositivos móviles y por supuesto de la masificación de Internet. La generación GEO del milenio se caracterizan porque nacieron frente a la masificación de Internet. Ellos poco a poco han podido adaptarse a cada una de esas revoluciones tecnológicas que han traído tanto las redes sociales, la web 2.0 y por supuesto los dispositivos móviles. Ellos de alguna manera aprovechan estas comunidades online no solamente para intercambiar conocimiento o experiencias con sus contactos y amigos, sino también para mantenerse informados de lo que sucede a su alrededor y poder sacar provecho de la información que consigan a través de Internet. Son personas muy idealistas, independientes, siempre están pensando en adaptarse al cambio, hacen las cosas con pasión y siempre están viviendo el momento y el día a día. Y finalmente la generación Z son las personas nacidas del 2000 en adelante. Estas son personas que definitivamente nacieron con el chip incorporado, es decir, que han estado en todo el auge de los dispositivos móviles, en todo el boom tecnológico y en la masificación de Internet. Y son personas que se caracterizan por ser multitasking o multitarea, es decir, que pueden hacer muchas tareas al tiempo a través de los dispositivos móviles, es decir, estar chateando con sus amigos, ver algún video en su dispositivo móvil, compartir información en redes sociales. Y definitivamente siempre están pensando que no pueden vivir sin internet y no pueden vivir sin los dispositivos. Si está interesado en conocer más sobre qué es lo que ha pasado y cuáles fueron los hechos más destacados en estas generaciones, los invito a que visite nuestro especial del mes, las nuevas generaciones y la tecnología. Y por supuesto, a que ingresen a nuestra página www.colombiadigital.net. Gracias por ver el video.